Estados Unidos y Canadá advierten una escasez de los siguientes productos que nos puede deparar el 2022 para estos países. Además veremos también en México, en Colombia, en Argentina, cómo están estos temas y este desabastecimiento de productos. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! En todo el mundo los consumidores y las empresas se enfrentan a una escasez de productos que incluye desde el café hasta el carbón. Una de las principales causas del problema son las alteraciones en el comercio internacional derivadas de la pandemia del COVID-19. Pero hay bastantes elementos en juego. Expertos advirtieron que podría haber habido menos productos disponibles en la época de Navidad y también para 2022, ya que los atascos en las cadenas de suministro pueden extenderse varios meses. Productos eléctricos, autos o juguetes están guardados en contenedores de buques cargueros que no llegan a puerto o a la espera de conseguir un espacio para el transporte marítimo. En paralelo, la crisis de semiconductores, otro coletazo a la pandemia, mantiene a ciertas compañías con dudas sobre su capacidad de abastecer una demanda que ha crecido en el contexto de la recuperación económica desde 2020 hasta 2022. A eso se suma la crisis energética que está golpeando a varias regiones del planeta en medio de fuertes presiones inflacionistas. Estos son ejemplos de productos que escasean o experimentan retrasos en sus entregas en algunas de las mayores economías del mundo y de América Latina. Tomen nota por favor, iremos país por país. Número 1. China, el carbón y el papel. Una tormenta perfecta. En China está afectando a clientes y a negocios tanto en el país como en el exterior. La escasez está afectando casi a todos los productos, desde el papel, alimentos, textiles y juguetes, hasta chips para iPhones, explica Michael Maidan, investigadora del Instituto de Oxford de Estudios Energéticos. El problema se debe principalmente a una crisis eléctrica por la que más de 20 provincias chinas han sufrido cortes de energía. Más de la mitad de la electricidad del país proviene del carbón, cuyo precio ha aumentado en todo el mundo. Estos costos no se pueden traspasar a los consumidores chinos debido a un estricto control de precios, por lo que las empresas de energía están reduciendo la producción. La producción de carbón también se ha visto afectada por nuevos controles de seguridad en las minas, normas ambientales más estrictas y recientes inundaciones, señala Maidan. Eso significa que incluso mientras aumenta la demanda de productos chinos, se ha pedido a las fábricas que reduzcan el uso de energía y cierren algunos días. Atención, en Estados Unidos escasean los juguetes y el papel higiénico. Aquí hago un punto aparte, no porque en tu barrio o en tu ciudad o en tu comunidad o en tu pueblo haya juguetes, haya papel higiénico. No significa que después en otras ciudades, en otros estados, en este caso, no haya una escasez del mismo. Por favor, vean más allá de sus narices. Con todo el cariño se los digo. En Navidad habrá cosas que la gente no podrá conseguir, advirtió funcionario de la Casa Blanca antes de que pase la Navidad del 2021. Los inventarios de juguetes se verían afectados, al igual que los productos básicos como el papel higiénico, el agua embotellada, la ropa nueva y la comida para mascotas. Parte del problema es un cuello de botella en los puertos estadounidenses. Cuatro de cada diez contenedores que ingresan a Estados Unidos lo hacen a través de solo dos puertos, Los Ángeles y Long Beach en California. Muchos barcos se ven obligados a hacer fila a la espera de poder descargar sus contenedores. Ambos puertos ahora operan 24 horas por día, 7 días a la semana, para tratar de aliviar las presiones logísticas. En algunos casos, la escasez de productos en la mayor economía del mundo también ha sido causada por problemas vinculados a la pandemia en otros países desde los cuales importan productos. Por ejemplo, el gigante estadounidense Nike fabrica muchos de sus productos en países del sudeste asiático como Vietnam, donde se han cerrado algunas fábricas debido a la pandemia. Incluso cuando se fabrican los productos, la entrega a los minoristas se ha vuelto más difícil, dice el profesor Willy Sheen, investigador de la Escuela de Negocios de Harvard. ¿Qué está pasando en India? Los autos y los chips de computadoras escasean. El mayor fabricante de automóviles de India, Maruti Suzuki, ha visto caer en picada su producción, en parte debido a la escasez mundial de semiconductores. Los chips gestionan funciones como el suministro del motor y el frenado de emergencia. Su escasez está siendo impulsada por problemas relacionados con los efectos de la pandemia en países como Japón y Corea del Sur. La situación se volvió más crítica dado que la demanda mundial de los chips, que también se utilizan en teléfonos y computadoras, ya estaba aumentando desde antes del inicio de la pandemia por cuestiones relacionadas con la adopción de la tecnología 5G y sin mencionar los mineros de criptomonedas. Adicionalmente, el cambio al teletrabajo como consecuencia de la propagación del virus provocó un fuerte aumento de la demanda por semiconductores, ya que los empleados necesitan computadoras portátiles o cámaras web para trabajar. La escasez de componentes que llegan a India se ha agravado por la propia alteración del suministro energético del país. Las reservas de carbón se están agotando peligrosamente. La economía se recuperó después de la mortal segunda ola de la pandemia en el país, lo que provocó un aumento en la demanda de energía. Pero los precios mundiales del carbón aumentaron y las importaciones de India cayeron. El impacto ha sido generalizado, dijo Sonrak Chaterhi, exjefa de Kual India Limited. Todo el sector manufacturero, cemento, acero y construcción, todo se ve afectado una vez que hay escasez de carbón. Las familias de India también se verán afectadas, dicen los expertos, a medida que aumenten los precios de la electricidad. Y los altos niveles de inflación han empujado al alza los precios de productos básicos como alimentos y aceite. Ahora, ¿cómo está la situación en Latinoamérica? Empezaremos con Colombia. Hay retraso en la llegada de algunos productos electrónicos, electrodomésticos, autos y muchos otros, le dice a la BBC Mundo Javier Díaz. Presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, la Analdex, explica que los problemas logísticos derivados de la pandemia han generado grandes ganancias para las compañías navieras, pero les ha hecho las cosas más difíciles a los importadores. Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia, dice que aunque por el momento en Colombia no se ha evidenciado una escasez de productos, las exportaciones y el manejo de fletes sí se vio trastocado. Las principales tiendas y asociaciones gremiales han dicho que para diciembre y para los días sin IVA de noviembre especialmente, esperan tener suficientes inventarios para cumplir la demanda, cosa que no se cumplió. Sin embargo, añadieron que Colombia no es la excepción en el fenómeno mundial de la escasez, sobre todo en lo que se refiere a electrodomésticos y celulares, agrega Pardo. ¿Qué está pasando en Argentina? La industria argentina depende fuertemente de insumos importados. El retraso en la entrega de algunas partes y materias primas está generando escasez de distintos productos, desde electrodomésticos y computadoras hasta automóviles, calzados, artículos para la construcción y hasta pelotas de tenis. La escasez está haciendo que los precios de estos productos suban, en un país en el que la inflación anual ya supera el 50%, dice Verónica Zmink. Zmink, periodista de BBC Mundo en Argentina. Si bien el problema tiene su origen en la crisis logística internacional que ha generado interrupciones en la cadena de suministros, también se debe a un factor interno. Hay una estrategia del gobierno argentino de restringir algunas importaciones para frenar la salida de dólares ante una baja de reservas, agrega Zmink en un artículo para la BBC Mundo. Otro bien escaso del cual dependen varias industrias son los envases de vidrio. El aumento del consumo de alimentos y bebidas durante la cuarentena y el freno en la producción hicieron que se consumieran los stocks de reserva en todo el planeta y la fabricación no ha logrado cubrir la demanda. Esto está afectando principalmente a la industria vitivinícola de Argentina. Ahora sí, güero, México. Expertos consultados por la BBC Mundo señalan que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en México no hay problemas de disponibilidad para satisfacer la demanda. Sergio Quiñones, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, asegura en diálogo con BBC Mundo que no se ha visto escasez de productos. No será la Navidad en los barcos, como dicen algunas personas, agrega. Una de las razones que han contribuido a que no se produzcan atascos en la llegada de productos importados, explica, es que de los mayores puertos del país, Manzanillo, ha tenido una capacidad de recibir un mayor flujo de embarcaciones, incluso superior al 2019. Ahora bien, si hay algo que está afectando a los importadores mexicanos, es la escalada en el precio del flete marítimo de los contenedores que vienen desde Asia a México. El valor promedio de un contenedor solía ser de $2,500 dólares y ahora ha subido a $15,000 dólares. Es decir, un incremento del valor del transporte marítimo de un 500%, algo totalmente absurdo. A este aumento se suma el alza en el precio del flete por carretera, que ha subido 30%. Esos costos, explica, probablemente pueden terminar siendo ser traspasados a los consumidores. Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología de México-China, le confirma a la BBC Mundo que se ha disparado el costo de los contenedores para traer productos desde países asiáticos. Todas las entregas de productos están con un retraso bastante significativo. Si antes el viaje de un contenedor desde China a México era de unos 45 días, señala Grijalva, ahora es de 90 o hasta 100 días. Nosotros importamos muchísimas cosas de China. El 75% son partes, componentes y equipos, es decir, máquinas, y un 25% son productos de consumo. Como usted trae un barco lleno de contenedores, trae de todo, por eso afecta tanto a la industria como al comercio. Como ya había mencionado antes, es importante que no simplemente digas, bueno, mi tienda está llena de la esquina, el supermercado, todo está normal, no pasa nada. Si pasa, en ciertos sectores está muy complicado. Ve a comprar una computadora para que te des cuenta de los precios alocados que están, especialmente en las laptops y en las computadoras de gama media a alta. De gama baja probablemente esté un poco elevado, pero de gama media o alta está al doble o al triple del precio normal. Si no, pregúntale a las personas que venden tarjetas gráficas. Este es un ejemplo de por qué tenemos que tener empatía. Por ejemplo, en la pandemia simplemente tú no tienes un gimnasio, entonces qué me importa que cierren los gimnasios. Obviamente tienen que cerrar los gimnasios, tienen que cerrar los restaurantes. No digo que esté mal y que cierren, no me malinterpreten, pero es importante tener empatía con esas personas. Saber su dolor, saber que si cierran un mes o dos meses los locales nocturnos, pues les perjudica. Hay que tener solidaridad con ese tipo de personas. Empatía nos hace mucha falta. Yo tengo en mi tienda de la esquina todo bien y en mi supermercado, que me importa el mundo, me vale un pepino. Es importante primero tu casa, primero tu familia, pero también es importante dar al prójimo. En este canal siempre te vamos a recomendar de todo el dinero que ganes un 10%. Tal vez donarlo ese 10%, pero tal vez no puedas en este momento donar porque vives a las justas. Pero es importante cuando ya tengas mucho más poder adquisitivo, no decir ese 10% en que me lo gasto, sino tratar de ayudar. Y haciendo eso vamos a no convertirnos en unas personas socialistas, pero sí en unas personas que dan valor a otras personas. Un 10%, un 5%, un 1%, no importa. Pero en esta Navidad, por ejemplo, que ha pasado o en esta Navidad de 2022, cuánto te cuesta comprar una docena de panes, 20 panes, un poco de jamón, un poco de queso, ir a las calles, ayudar. No te cuesta mucho. Eso no solo te va a dar mucho a tu espíritu, sino que va a enseñar una lección muy valiosa a tus hijos, a tus hijas, a tu pareja. Si es que las tienes hijos, hijas, pareja. Y si no, a ti mismo, a ti mismo, a ti misma, te va a ayudar mucho a tu alma. Conmigo es hasta el día de hoy. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Si es este tipo. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre si la derecha o la izquierda, no mentira. Sobre cómo invertir en la bolsa de valores y aquí cómo protegerte de la inflación. Cero comentarios, por favor, abajo de política. Les mando un abrazo, que tengan un reparador, descanso, buenas noches.